hoy te voy a enseñar bcd que es bcd es binario y decimal y es la evolución de lo que dimos el otro día si no no te acuerdas del vídeo de siete segmentos y nos va a representar números en siete segmentos te recomiendo que vayas a ese antes de ver este suponiendo que ya sabes siete segmentos y binario que también te dejo el de binario por aquí vamos al lío representar números en binario pero en representar números en de forma decimal era un problema si te acuerdas la tengo por aquí tenemos que hacer todo eso para representar de 0 a 9 si quisiésemos representar más teníamos que hacer otro montón de trabajo por eso se inventó bcd que no es más que representar el número de una manera más inteligente esto de aquí es 1010 que es 10 que es lo mismo que esto vale esto de aquí es 10 pero esto es una manera más ineficiente que esto de aquí eso de aquí es bcd en vez de vamos a representar los números entre 0 y 9 eso que quiere decir que si supera 10 como es este caso lo vamos a enviar la siguiente línea vamos a hacer mediante un algoritmo que se llama double double no te preocupes es muy sencillo te voy a explicar ahora el caso es que 10 es igual que esto 10 lo dividimos por dígitos y el primer dígito está compuesto por 0 0 0 0 que es 0 y el segundo dígito está compuesto por 0 0 0 1 que es 1 de esta manera representamos de manera los dígitos que suelo usar de manera decimal en grupos de 4 bits por ejemplo este de aquí sería desde aquí sería 7 1 y 8 esto es lo mismo que eso esto está codificado para decimal esto no bcd sólo sirve pues para representar números ya está su única función en el resto de los casos pc después se queda detrás de cualquier otro formato así que no trates de operar con bcd ni nada por el estilo esto ten en cuenta que vas a tener que ponerlo en el output en la salida después en la alu la ver lo que sea que hagas lo colocas en la salida nada de coloca de tratar de operar con esto hazte un favor y no lo hagas por favor bien ya nos ha quedado claro que es bcd una forma de representar números más fácil ya que sólo tienes que hacer una tarjeta que represente entre 0 y 9 como la primera su otro día y dividir el número en en este caso 7 1 y 8 en binario para bien cómo divides esto aquí es donde entra double double vamos a representar el número 14 vale para que lo veas bien aquí sólo dos reglas uno vamos a moverlo a la izquierda tantas veces como el número de bits hayas por ejemplo en este caso son cuatro vale pues luego vemos cuatro a la izquierda si fuese el 5 por lo movería un 5 la izquierda pero vamos a hacerlo con 4 pues 4 y si lo que hemos movido a la izquierda es superior a 3 entonces le sumamos 3 le sumamos 3 o 11 así que vamos a ello tenemos 14 luego vamos a mover 14 1 a la izquierda se me ha olvidado que una cosa un momentito bien ya estamos de vuelta ahora vamos a poner aquí en nuestro número que es 14 vale y lo que vamos a moverlo es una la izquierda o sea se esté lo quitamos y vamos a encender estar aquí ahí no tenemos 11 100 esto es mayor que 3 pero mayor que 4 no así que pues lo dejamos así ahora vamos a ver otro a la izquierda vale igual que aquí sé que parece un poco confuso pero espérate esto es 3 mayor que 4 no lo dejamos tal cual vamos a verlo otro a la izquierda esto es mayor que 4 si luego le añadimos 3 que le vamos a añadir 11 aquí se suman luego uno más uno pero uno más uno más uno más uno más uno o sea se queda aquí este 1 enviamos otro uno para adelante que se basa a 0 que se viene aquí y ahora giramos otra vez uno más a la izquierda y ya estaría no estoy un lío pero se ve si te fijas esto es 0 0 0 1 que es 1 y esto es 0 1 0 0 que es 4 ahí está que es 14 es exactamente lo mismo que hemos hecho aquí ya que entendemos ahora cómo funciona y cómo se hace double double cómo funciona este algoritmo y entendemos que es esto aquí nos entendemos bcd cómo funciona y double double que es lo más importante vamos a ir un momentito ahora y te voy a enseñar una máquina que lo va a hacer le introduces el número que sea por ejemplo 14 como ves estos 8 bits con lo cual aquí un reloj que lo que va a hacer son 8 vueltas ahora es un reloj de pistones creo que no hace falta que lo haga está bastante bien cubierto en español pero bueno tú le das y aquí está 14 lo mismo que habíamos dicho antes como ves es un sistema muy eficiente a la hora de tener que representar números grandes aquí está la salida nosotros lo tenemos en binario pero podemos colocarle unos unos displays y que no lo represente como costumbre esta máquina pues te dejo aquí el vídeo de misery man que lo explica bien eso es todo y nos vamos a presentar